Música Esta mañana hemos querido hacer la presentación oficial de un plan que hemos llamado Socios Naranja. Esto tiene como propósito acercarnos a la afición, carnetizar la afición en la medida que todo lo posible, el mayor número de personas, pero que la carnetización no solo va a tener ventajas de descuentos, de acceso al estadio, sino que también se está haciendo convenios con una serie de empresas. Bueno, el Socios Naranja es una manera de acercar aún más a la gente, al equipo, va a tener descuentos en entradas, descuentos en comercio de afiliados, van a haber convivios entre los socios, el engolador, el cuerpo técnico, miembros de la junta directiva, y diferentes sorteos y rifas a lo largo de todos los meses, durante un año que tiene vigencia el carnet, tendrá un costo de 29 dólares, un solo pago lo podrán adquirir en las tiendas de Jaguar Sportic, en kioscos de Mitíqued, en las oficinas de abogados, tanto en San Miguel como en San Salvador, y los días de los partidos en el Estadio Juan Francisco de Arrasa. Un atenta invitación a todo aquel aficionado que ama esos colores negro a naranjas, para que sigan aportando y apoyando al Club Deportivo Águila, que es una forma de acercar al equipo, a ellos, porque al final Águila nació para la gente, y es algo que nosotros queremos revivir, ese sentimiento humano, fue lo que debe tener entre el equipo, con su afición, porque la verdad que el equipo es grande, de acuerdo a su afición, y eso es lo que ha mantenido al Deportivo Águila vivo, y cada vez creciendo. ¡Gracias por ver el video!